Hola, vamos a hacer semita de piloncillo. Primeramente, aquí tengo 5.800 litros entre piloncillo y agua. De piloncillo son 5 libras y media, son 2 kilos y medio. Yo, bueno, la hierven en 3 litros de agua y ya. Y ya después se completa a 5 litros con 5.800. Aquí tengo 24 libras de harina. Son 24 libras, son 10 kilos con 896 gramos. Aquí tengo 6 onzas de levadura en polvo. Son 168 gramos. Aquí tengo un kilo de manteca vegetal. Y a darle que es mole de olla. Bueno, vamos a dejar que se devuelva. Y aquí, en el tablero, voy a poner a cubrir. Estas semitas van a ser a mi estilo. Que prácticamente es estilo, estilo plagiaco. Oaxaca, pero para más seguro, para que no haya, que no sé qué. A mi estilo. Entonces, this tiene que aprovechar la tienda. Si se pregunta por qué, es que aquí vamos a poner nuestras semillas, yo lo llamo juiles. Se hace como bolillito, aquí lo vamos a poner. Bueno, entonces vamos a esperar a que se revuelva la masa y ahorita nos vemos. Bueno, pues así va quedando nuestra masa. Creo que está un poco dura, le voy a echar un chorrito de agua. Bueno, pues ya, ya está la masa. Bueno, pues ya está. Ahí está. Voy a pesar las pesadas de 8 libras. 8 libras son... Casi 3 kilos con 700 gramos. Hacemos la bola. Bien. 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 Vamos a ver si es lo que pasa. Vamos a ver. 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 Vamos a ver con la cerrada para abajo. Vamos a ver. 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 Nos vemos a rato. Bueno. Nos vemos. Vamos a ver. Bueno. Nos vemos a ratito. Mira. Bueno, ya pasaron 18 minutos Y ahí está Bueno, ya está Bueno, ya está Ahí está Ahí quedó Bueno, pues yo creo No hay mucho que mostrar Así quedaron las semitas Están súper calientísimas Pero así están Y se van a dar cuenta de cómo están de suavecitas Ahí está Bueno, pues Así quedaron Saló muy rico Ahí está Bueno, yo ojalá que os haya gustado Y hasta el siguiente Y ya está Y ya está